¡Buenos días, chef! ¡Buenos días! El chef hoy se ha ganado mi corazón. Me encanta, amigos. ¿Saben por qué? Porque va a ser lasaña. Ya sabe. ¡Lasaña! Vamos a hacer lasaña. ¡Qué bueno! Pero igual que la otra lasaña, vamos a hacer una lasaña un tantito diferente también. ¡A ver! No le he hecho la lasaña como le gusta. No, no, no hemos hecho la lasaña como te gusta. Vamos a hacer unos pocket con lasaña. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la pasta, la vamos a hacer como dos pañuelitos cruzados, le vamos a poner salsita bechamel, vamos a agregar la carne que la vamos a preparar con cebolla, zanahoria, ajo, pasta de tomate, pimienta, un poquito de caldo de pollo que no lo tengo acá y esa carnita deliciosa la vamos a colocar al centro. Y se llama lasaña por la pasta. Por la pasta, exactamente. Entonces vamos a doblar las esquinas del pañuelito y lo vamos a llevar al horno. Una receta fácil y rápida. Fácil de hacer y muy rápida y deliciosa. Ingredientes sencillos. La pasta, lasaña, de preferencia que sea pasta lisa como esta, que no tiene las vueltecitas en los bordes. Para que podamos hacer el pañuelito sin ningún problema. Carne molida, cebolla, zanahoria, pasta de tomate, ajo, pimienta. Nos falta aquí el caldo de pollo y con eso vamos a cocinar la carne. Divino. Que va a ser el elemento que nos va a cohechionar todo. La salsa bechamel que va a quedar exquisita. Ya la hemos hecho antes. Me voy a saltar ese paso y vamos a tener la salsa lista cuando regresemos. Todo eso al horno con queso. Y miren, espectacular. Yo sé que les va a fascinar. Yo quiero uno, che. Un pañuelito. Desde ya te vamos diciendo que si estamos aquí, nos de balde, tenemos que tener por lo menos un. Así es, que aquí estamos con objetivos. Sí, muchachos. Ayer no comimos, muchachos. Hoy nos toca a nosotros. Ayer no comimos, ayer no comimos. Yo no comí. Yo siempre tengo que comer. Yo no comí. Yo sí siempre tengo que comer. Entonces hoy nos vamos a turnear un día, otro día. Deben de pelear. Dos piecitas de lasaña hacen un pañuelito. Así que tenemos dos, cuatro, seis. Van a salir tres pañuelitos nada más. Uno me como yo, los otros dos se los van a tener que repartir. Vente ustedes. Y ese espíritu de compartir es lo que nos identifica. Pero ¿cómo es eso? Que dicen las personas que el que cocina no come porque... Así es. El que cocina no lava los trastos. No, no, no. Es mentira. Es mentira. Es mentira. No se cambia. No se aplica. Qué barbaridad. El que cocina no lava los trastos. Y no come tampoco porque ya está aburrido. Es bastante normal. Yo cuando cocino en mi casa, que es muy poco, ¿lo están haciendo comer? Porque hay que cocinar rico. Para querer comer hay que cocinar rico. Eso es lo que ocurre. Mentira. Así cocino bien. Ok. Nosotros nos vamos con Yauda, que nos tiene unas excelentes noticias por ahí. Mientras vamos a avanzar con la salsita bechamel y los otros elementos que necesitamos para la receta. Yauda. Por esta nota, chef. ¿Cómo crees que se mira? ¿Cómo crees que queda? Espectacular. Espectacular. Yo ya lo vi. Ah, bueno, yo ya hice una fuera de cámara, chef. Díganle la verdad a la gente. Wow. ¿Cómo me quedó? Qué técnica magistral es la. Le hizo bien. ¿Cómo le hizo que quedó? Mira, partímoslo otra vez, no te salió bien, pero esto te quedó... Sí, aquel tamalito enrollado que hiciste no quedó tan bien, pero este sí quedó muy bien. Lo acepto. Por acá, por acá. Chef, ¿qué es eso? Qué barbaridad. Que Dios lo perdone. Qué rico esto. Por acá. Por acá. Qué nivel. Qué barbaridad. Acá. Yo pensé que se lo iba a comer. Yo me lo hubiese comido. Ah, no, eso lo hace detrás de cámara. Detrás de cámara. Disculpen. Mira cómo me regañaban en la escuela por eso. Pero nunca aprendió. Me he puesto el plato, ¿verdad? Para dar una buena presentación. Exacto. ¿Cómo es? ¿Eh? La comida. La comida. Entra por los ojos, llega al estómago, pero no lo hace. No hace lluvia. Ah, sí. A ver. Estamos todos ansiosos por acá. Un poquito de perejil. Un poquito de perejil que dé colorcito. Una ramita por acá. Crecimos que sobró algo de zanahoria rallada. Receta fácil, rápida. La pueden encontrar en mi Facebook como El Comensal Urbano. Denle like, compartan, suban sus fotos, sus comentarios. Háganme sus recomendaciones que con gusto las seguimos. Ya le dije, ¿qué quieres que cocine? Ah, sí. Mucho si quieres. Y también encuentran este y todas las recetas en VozTV.com.ni. Ahí están este y todos los videos graciosos, divertidos, de los momentos más espectaculares que pasamos aquí en la cocina. Para todos ustedes. Porque diría que les gusta el ché. Y que lo hagan en casa. Háganlo en casa. Atrévanse. Salgan de lo tradicional. Arriesguense. Si les queda feo, se lo comen. Pues ni modo. Puedan seguir probando. Prueba y error. Así es la vida. No le tengan miedo a si queda fea la cocina porque ustedes están cocinando para alguien que ama. Y les va a perdonar un platito quemadito por ahí. Además, la práctica hace el maestro. La práctica hace el maestro.